hola chicos cómo están aquí es Luis Pro en un nuevo vídeo para el canal aquí vamos a estar haciendo la review de servercrack.serr.no bueno vamos con las warps es que el warps todavía no está configurando me dijeron el hijo del admin que está aquí bueno vamos con la siguiente aquí están los warps no son los leo y 307 creador en master que están trabajando sin duda que en el templador rockmill y este dueño tony door su sub owner aquí mods todavía no hay admins todavía no hay todos puede pasar bueno si hay este tony 7 luego 7 bueno vamos a la última la última war bueno la tiene todavía no hay nada porque el server se acaba de abrir y es nuevo bueno vamos al spam para despedir la review bueno este es todo el spam que hay es muy bueno este server les dejare like en la descripción así que bueno esto ha sido todo por la review del día de hoy adiós adiós chicos suscribanse y like y hasta luego y y y y y y y y y